Mi amor, mi amor, sí. Gracias, Dios mío, gracias, 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 gracias. Gracias, Dios, gracias, 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 público, gracias. Gracias, Durazmitos, gracias, Alcona. La salida de Leslie Gallardo de la Casa de los Famosos ha desatado una ola de críticas y comentarios controversiales. La influencer conocida por su relación con Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio y Miurka Marcos, se convirtió en el centro de atención desde su llegada al programa. Su salida del reality fue resultado de la decisión del público, que determinó que su presencia no era necesaria en el concurso. Desde el principio, Gallardo generó polémica al no poder evitar mencionar su relación con Emilio, lo que la colocó en el foco de las discusiones. Durante su tiempo en la Casa de los Famosos, Leslie tuvo conflictos con otros participantes, especialmente con Dalí. Con quien enfrentó serias disputas. A pesar de ser nominada, tuvo la oportunidad de salvarse gracias a Lupillo Rivera. Pero este decidió ayudar a otro concursante, lo que aumentó la tensión en el ambiente. Cuando llegó el momento de enfrentar la eliminación, la actitud de Leslie no fue bien recibida por la audiencia. Su aparente indiferencia y su constante referencia a su deseo de reunirse con su pareja generaron críticas y acusaciones de falsedad. La reacción de Gallardo al conocer su eliminación fue interpretada como excesivamente dramática y poco sincera. Mientras lloraba, agradecía al público por sacarla del programa, lo que muchos consideraron una actuación. Los usuarios incluso llegaron a decir que ni su suegra se había atrevido a tanto. Pero ni Niurka, ni Laura, ni Celia, ni nadie en la historia de la Casa de los Famosos había sido tan inmunda como ella. Sus lágrimas y su urgencia por reunirse con Emilio no fueron bien recibidas. Y la audiencia expresó su descontento en redes sociales. En resumen, la reacción de Leslie Gallardo ante su eliminación de la Casa de los Famosos ha sido ampliamente criticada y considerada como una de las más inauténticas y exageradas en la historia de los realities. Muchos han sugerido que no debería ser invitada nuevamente a participar en este tipo de programas. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que sí se pasó de exagerada? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Emilio Osorio enfrenta con elegancia las críticas de Manelic hacia Leslie Gallardo. ¿Quieres saber lo que le dijo? Los detalles en el siguiente video.